Cierres el sistema de votación electrónico, se emitieron 413 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 413 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de migración, pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Gracias por ver el video.